Cantautor sólo que llevas como flor de primavera tu guitarra por bandera. Tu canto fijo te nombra, cantautor, cantautor. Tu nombre, Domingo Henares, tu voz llena de cantares, tu alma vive en mil lugares. Tu canción alta te nombra, cantautor, cantautor. Porque yo quiero cantarte esta canción con tu nombre, con mi verso y mi poesía, quiero así reconocerte, cantautor, cantautor. Cantautor, con tus canciones alegras los corazones, las notas de tu guitarra lanzan al viento tu nombre, cantautor, cantautor. Cantautor, estos poetas te reciben con sus versos, para así abrazar con ellos las notas de tu guitarra, cantautor, cantautor.